qué tal amigos les voy a enseñar a cómo pagar su recibo telmex desde banco azteca usando la banca móvil bueno yo decidí pagarlo aquí porque me estaba dando problemas la de mi telcel digo perdón mi telmex ya que yo pues te coloque varias veces mi tarjeta mal y pues tuve problemas y me salía este mensaje o sea has adquirido los intentos de pago a través de mi cuenta mi telmex bueno y esto era también la computadora me salió este mensaje y así que decidí hacerlo de esta forma ya que podía mañana era mi último día para pagar el tráfico telmex y usted lo que es la banca móvil de banco azteca bueno ya tienes configurada la cuenta pues nos vamos a ir a la opción desde la segunda pueden ver que dice pagar y cobrar aquí le vamos a dar clic sobre esta opción nos va a salir otros más opciones pueden ver en la tercera dice un servicio bueno aquí vamos a seleccionar lo que es desde que cuentas deseas pagar en este caso vamos a usar la primera y aquí dice que servicio pagas en este caso vamos a darle un nuevo servicio y aquí pueden ver ya salen varias opciones de servicios destacados en este caso vamos a elegir telmex y aquí nos va a pedir lo que es escanear en nuestro código de barras el código de barras pues lo encuentran en tu recibo de telmex pero qué pasa si tú no te llegó el recibo de telmex bueno nos vamos a ir a la de banca el mes perdón y aquí es donde dice le van a dar en pagar como ya ves pueden ver a quien dice para no salen tres opciones y es la tercera dice pagar con efectivo y una vez que le implica que nos va a generar lo que es nuestro código de barras como éste de igual manera si tú no tienes éste está de banco azteca puedes funcionar otro acto en verga 15 establecimientos para escanear son varios que tiene por ejemplo está zambor telecom también de hecho van a mex el bebé a sí bursa van norte y esto están casi todos los bancos porque a todos los bancos ya con banca molde hasta esta banco banco picture el escocche amane que chantander cuando en caso de que tú no tengas el banco aplica tango puedes hacerlo en el banco o no continuamos en la que tenga tu código de barra lo vamos a escanear los cambios en automáticos aparece aquí lo agrega y aquí dice todo el listo el código de barras se van a agregar lo que es el nombre del que aparece en tu recibo le vamos a dar en continuar y aquí dice que ya es el monto a pagar con 273.65 y el saldo en cuenta recuerda tener saldo suficiente el resumen desde que cuentan pagas servicio que pagas y el monto que quieres pagar y aquí nos pide lo que es nuestra clave de seguridad ustedes la agrega yo tengo lo que es mi huella y aquí dice pago realizado y son 273 pesos 5.75 esta operación es gratis como aquí lo dice pago de servicio cuenta de origen todo está bien de hecho después de que tú realizas el pago te llega la notificación ahí como pueden ver el tiempo que tarda va a depender del banco por lo mucho es una hora dependiendo si lo haces en los rayos de laborales de los bancos la notificación así sería todo amigos este igual cualquier duda que tenga pues en la cajita de comentarios también escriben y nos vemos en la próxima